¡Selena! ¡Selena! ¡Cá está Selena! La amiga, la amiga, la bebé de nosotros. Siempre está aquí con nosotros. Ella es fiel, es la más fiel de todos. Sí, eso. Sali, ahorita está ahí arriba. Miren. Yo voy a hacer de comer. ¿Qué voy a hacer de comer? Ahí les voy a enseñar. Bueno, aquí vamos a preparar. Me estoy preparando para hacer una comida. Un lonchecito. Una sopita, ustedes saben estas sopitas. ¿Quién no las conoce? Mexican, Mexican pan de las tunas. Digo, sopa de las tunas. Esa sopita, bien sabrosa. Lo que voy a necesitar, nomás le voy a poner tomate y caldo de pollo. Tal vez poquito ajo. Sí, y luego miren también que tengo aquí. Tengo esta carnita que hice ayer un caldo de res. Miren. Todo lo que quedó. Mucha verdura. Me encanta la verdura. Especialmente con repollo. Esa carnita la voy a hacer, Randy. Le voy a quitar la carnita de esos huesitos. Aquí nada se desperdicia. Somos una familia grande. Solo tenemos que ahorrar y comernos. Pues los huesitos no, esos huesitos se los... Se encarga Selena. No crean, aquí no se tira nada. Acá Selena se encarga de los huesitos. No, y también de la carnita, a veces no crean. Ok, pues vamos a ponerle aceite de coco. Ahí está, aceite de coco a mi cazuela. Vecemos. Lo bueno de esta sopita, que a todos nos gusta. Digo, a mis hijos, a mi patrona, a todos, eh. Ahorita van a escuchar la voz de mi patrona. Y a ver si no se escuchan mis suspiros. Soy bien... Me gusta suspirar. Entonces vamos a... A dorar el fideo. Cuando esté dorado le vamos a agregar el puré de tomate. Nomás le voy a poner una... Un botecito de... ¿Cuántas onzas tiene? Traigo los lentes y los traigo al ir a la cabeza como siempre. Este... 8 onzas. Miren. No marcas. Miren, a la pasta... A la sopa le puse un ajo. Nomás se lo puse entero así. Diente de ajo. Para que se vaya... Friendo con la sopa. Ya casi está, miren. Falta poquito para que se termine de dorar. Un ratito más. Miren. Miren, ya está doradita la pasta. El fideo. Esto se llama fideo. En algunas partes no lo conocen. Fideo. Este le vamos a agregar... Le vamos a agregar... El puré de tomate. En el bote le ponemos agua para que... Que venga todo el tomate que quedó ahí asentado. Y ya está. Y ya está. Que no tenga demasiada agua ni poquita. Para ustedes tanteenle el agua, ok. Caldo de pollo. Y cuando yo uso esto, yo no uso ya sal. Porque el tomate... Ah, el tomate tiene sal poquito. Y el caldo de pollo, pues ustedes saben que tiene sal. Si le llega a hacer falta, pues... Hay que le pongan. Pero yo no... Yo no como mucha sal. Vamos a dejar que hierva un poquito. Regresamos. Miren, mientras se está cocinando la pasta, la sopa, el fideo... Yo voy a empezar a cortar estas verduras. Miren, voy a usar dos tomates. Jitomate es un chile jalapeño. Un chile de estos. De los dulces. No sé, dice marrón. Chile marrón. Cebolla. Y un ajito, miren. Tengo todo... Le puse mucho... Aumento. Echa zoom, por eso está viendo zoom. Ok. Ahí está todo. Miren, eso es lo que voy a utilizar. Y este... Miren. Miren la carnita. No, no fue mucha. Fueron malos huesos. Miren, como dicen... El hueso es el mejor del caldo. Y sí, estoy de acuerdo con ustedes. Sí, el hueso, ¿sabes? A mí me encanta el hueso en el caldo. Por eso le pongo bastante hueso. Le da un sabor riquísimo. Yo al rato me como el caldo con las verduras. Ahí está abajo. Ustedes pueden ver. Y este... Pero ahorita voy a hacer esa carnita. Les digo, aquí no se desperdicia nada. Aquí volvemos a recocinar. A recalentar. Hay muchas cosas que no me gustan. Ustedes saben de otro día. Hay cosas que sí, pero hay muchas cosas que no. Este... Pero esto si me gusta, lo vuelvo a freír. Bueno, no se ha frito la carne. Por eso... Sabe buena. Está cocida. Pero ahorita la voy a freír. Con poquito aceite. Y hacemos otro platillo, ¿ok? El fideo ya mero está. Vamos a ponerle una poquita más de agua. Porque el fideo también se esponja. Y este... Que hierva, que se coza. Está poquito duro todavía. Unos cinco minutos. Y ya va a estar. Ahora, por mientras. Aquí en este sartén, chico. Vamos a... Hacer la carnita, ¿ok? Vamos a agregarle aceite. Un poquitín. O sea que es nomás para freír las verduras. Que ahora vamos a picar todo. Vamos a empezar. Con el chile marrón. Este chile no es picoso. Pero es muy buen chile Tiene mucha vitamina C Y vamos a cortar así todo Miren ya piqué El chile es marrón Ahora vamos a picar los tomates Cortarlos O sea que esta carne va a tener más Verdura Que carne Pero saben una cosa Me gusta porque Es el juguito el que va a agarrar Y esto como lo vamos a picar así chiquito Saben que yo agarro el primer cuchillo Que se me atraviesa Yo nomás con que corte y ahí va Yo no necesito agarrar un Un este Un cuchillo acá muy lujoso Muy fancy Para cortarme los dedos Hasta con un tenedor me los corto Miren Yo nomás con que corte así Y digo ya Este es cuchillo Lo estoy cortando así chiquito Este es el tomate Para que se haga juguito Y para que la carnita Este en su juguito Miren Ahora vamos a picar el chilorio Este chilito Este si se tiene que Hacer grandecitos Porque como les digo acá Esta gente no come chile Vamos a quitarle las semillas Miren Ahí está Hay cuatro pedazos grandes Ahí nomás Ok Ahí quedó ya Sale una limpiadita aquí Miren la sopita ya quedó Vean que rica Mmm Lo tiene un olorcito Ustedes ya se lo imaginan Si ustedes ya saben Si ya lo han cocinado Ustedes saben Ahí le ponen hasta Lo que no Para que haga re buen sabor ¿Verdad? Si Voy a mover la olla Y voy a traer esta Para guisar La carne La carne Saben que me acabo de Echar un stem Echar un stem Un ajo con limón Así que se imaginan Como ando repitiendo Imagínense Eso si Tenemos que tener Un trapo Porque regamos Todo por donde quiera Vamos a ver si ya está Ya está Yo en este caso Yo doro todo Cebolla y todo Y el ajito Todo miren Ya jalón Ahora le vamos a agregar La carnita ¿Dónde está Que no te veo? ¿Cuál carnita? Pues por eso Chicas Por eso Tenemos que agregarle Bastante verdura Porque la carne Está muy cara No Todo lo que podemos hacer ¿Se fijan? Que vamos a agregarle Pimienta Hay lo que ustedes gusten Pero no tanto No se acaben el Frasquito Que ustedes saben Cominos También poquito Aquí si le vamos a poner sal Porque no tiene sal También poquita sal Y ahí está Miren Yo no la voy a tapar Tijera para hacerle En su jugo Pero no Ahorita no Hasta el ratito ¿Ok? No se les olvide Suscribirse A mi canal Todas las personas Son bienvenidas A mi canal De Carmela Pérez Blacks Y tenemos De todo No nomás Puros Blacks Tenemos comida De todo Recetas De gom Ya inviten Compartan los videos Para que Vengan a visitarnos Vamos a taparlo Para que quede Sabroso Como en unos 10 minutos Va a estar listo Bueno Miren ya Esta carnita Ya quedó Ya Vamos a apagar Vamos a dejar que se enfríe un poquito Y voy a calentar las tortillas Y a comer Para completar Me voy a hacer estas dos tortillitas Son gorditas Tienen queso Miren Saben buenas Riquísimas Sabrosísimas Voy a ponerle un poquito Queso A mi no me gusta Este queso Ponérselo encima Porque me sabe La comida amarga Y no me gusta No se porque El queso Ok Miren Así quedaron Los platos Pero Sally Esta tomando soda Sally Eat your food Esta haciendo calor Aqui esta mi plato Carmen Pues aqui Y